Alarma. Señal que avisa de un peligro. Preocupación, intranquilidad o temor producido por la aparición o la posibilidad de un peligro. Dispositivo generalmente electrónico que advierte de algo o, especialmente de un posible peligro, normalmente mediante luces o sonido. Señal que se da en el ejército para que los soldados tomen las armas y se dispongan rápidamente para el combate. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Suscríbete y dale a like!